Hola chicos, estamos aquí en Ninokuni Hemos llegado a Refrigeria O algo así Ahora vemos el nombre realmente Porque el nombre se... Refrigeria, sí, lo he dicho hoy Bueno, a ver Refrigeria Que sitio más extraño, ¿no? Pues, ahí lo ves Mirad Sí, joder, que feos que son los Tios, estos, ¿no? Vamos a ver si me dan... Mirad como tiembla Está muerto de frío, niño Creo que tengo confianza No tengo Ahora sí Confianza Me falta entusiasmo Nada más Yeah Bueno Otra vez está aquí la parejita, tío No me lo creo Mirad el niño, ¿eh? Está muerto de frío el pobre Tengo frío Tengo frío La niña esta nos da algo No será coraje, ¿no? Niña No hace falta Coraje No, entusiasmo Me hace falta No, coraje no quiero Hala, fuera 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 Eso, hombre Quiero coraje A ver Otro cofre aquí Con magia Lo vamos a abrir Abrirlo todo Abrirlo todo La gema de saliento Este es vendedor Bueno Pues vamos a entrar aquí Va Quien no nos marca la misión A ver ¿Qué hay aquí? Ten 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 Hay algún cofre por aquí Sí Uy Capuchino Hola Buenas tardes Cacerías Madre mía Que de cacerías Tenemos Coraza pesada Túnica magnética Bueno, bueno, bueno Bueno, esto ya lo haremos A ver Hay que hablar con este señor Creo Oliver's Tusser ¿Sí? Sí Tusser 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 Hostia, como me conoce, al gran Mago Oliver en este riconcito del mundo, pero porque me conoce esta gata. Agata, profesora investigadora, sigo de cerca tus hazañas gracias a los artículos que aparecen en el maullido. Anda, anda. O sea, que soy un fan aquí. O sea, un fan, un héroe. Y tengo fans y de todo. Oh my god. Check. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí lo tenéis. Vámonos. ¿En la posada ahora? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, pasa la noche. Bueno, pues nada. Hemos hecho el canelo. Hemos venido y lo hemos hecho al revés. ¡Vaya tela! ¡Vaya telita! ¿Qué es eso? Ah, Sadar. Sabes que toda la magia es poderosa en mi presencia. ¡Foolish girl! ¡Foolish girl! Ajá. Ajá. Ah, 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 ah. Bueno, pues vámonos. Me podían dar un trajecito o algo, macho. El Drippy no tiene frío, mírale. Mira el Drippy, tío. Drippy, ¿dónde estás? Le tiembla toda la nariz. ¿Sí? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Olé! ¡Cómo mola! Un trajecito ahí de nieve. Hemos tenido ropa de invierno. ¡Sí! ¡Cómo mola! ¡Vámonos! ¡Vamos por allí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Por aquí! ¡Vamos por ahí! ¿Por qué ha hecho garrapato? Ahí Os vais a enterar ¡Os vais a enterar! ¡Garrapato! ¡Un Chained! ¡Tatatatata! ¡Dios! ¡Qué paliza! ¡Oh! ¡Nivel 24! Por cierto Por cierto Que no se me olvide Goldie Transformación ¡Venga! ¿Cómo que no? ¡Ah! Que esta es la transformación final ¡Joder! ¡Ese yo! ¡Todo el tío! ¡No, no, no! ¡De este a este! ¡Pero vaya mierda! Podrías cambiarlo Un poquito aunque sea Vaya tela, macho Pues venga Sin cambiar Venga, va Te quiero igual Cambia, hombre Ah, sí Sí ha cambiado Se ha cambiado Me han puesto un canzorcillo Venga A ver Más gente por aquí Es raro que el pumba este sea 32 Todavía no puedo Vale Un morgaño este Anaya de esquiva Majestuosa Cortina de agua Cura sana Canción de cuna Dos curaciones Estas más de curar Yo creo, ¿no? Vamos a coger esta A ver, a ver, a ver, a ver Buah Lo mismo en otros colores Vale Y ahora El dragón Suple el fuego Rafa A Dramisela De drama a Dramisela A ver, a ver A que le crecen los ojos O las orejas O algo Es igual Pero de otro color Qué bien Bueno, pues ya está Esto es lo que hay Tiene unos cuernos Un poco más largos también Eh... ¿Por dónde iba yo? Por aquí Bueno, vamos a combatir Porque nos hace falta Con esto de los nuevos ¡Hala! Venga Yeti Polar Yeti B Yeti A ¿Qué pasa aquí? Bien, bien, bien Dale caña Hostia A ver, a ver, a ver A la vega A la vega A la Está hecho parar ya, ¿no? Más que la bola Arrapato A la vega A ver A ver A ver war machine o mira tumba por fin hace yo me extraña miguel por la esteno cualquier es tu madre perlas están no javaliu con este tiene más ataque y daño mágico menos defensa y daño a fuego y el otro tiene daño a agua terremoto revidencia termo rayo no terremoto voy a coger este me parece más interesante bueno y tumba se convierte en hostia con tumba chaval tumba metalizado hostia que echa fuego por la nariz hoy mi madre ojo echa fuego por la nariz colega increíble qué pedazo de hostia y eso como lo cojo a por aquí qué será que será un copo de nieve alguna mierda de esas madera azul qué asco de ataque el rompe tímpano es ese tío pesado no lo he tirado ala el yeti, el yeti el yeti ya es harto con tanto rompe tímpano y rompe tolla ala, toma listo bien, bien, bien vamos que nos vamos al pumba como echa fuego por la nariz qué crack hay una cosita ahí abajo y si hubiese ido por debajo lo hubiese podido coger lo hubiese podido coger qué diga me confundo coño tanto hablas a ver curarme por favor ay, ay así si así si nos entendemos darle, darle, darle no pareces de pegar venga ahí y ahora el otro oh le he interrumpido el rompe tímpano de lujo mira para el hotel mira para el hotel mira para el hotel mira zumba bueno queréis un yeti venga que vamos a coger un yeti por qué no por qué no, no un yeti claro que sí hombre un yeti ahí para nuestra colección jayro nivel 37 jayro nivel 37 0 0 0 0 0 0 y 0 0 0 Voy a quitarme el pompas, el salpicadura este, yo creo. Bueno. Mira ahora eso de ahí tío, no lo puedo coger, voy a hacer trampas, ya empieza la música me mola, voy a hacer trampas, voy a hacer trampas, esto no lo debería de hacer. Pero lo voy a hacer. Piedra gélida. Bueno, vamos a matar al Yeti este, ya que está aquí. Yeti polar, un dinosaurio que vuela, madre mía. Hay que alimento aquí en este juego. Toma. Me meto un barazo. Vale. Son unos tramposos Mira para lo que llamamos al pobre Tengri, más que para esto Para que nos traiga aquí Caverna cristalina Pues vamos para adentro La morada del rey de la montaña Haz un viruji De no temenés Bueno Aquí tenemos una piedrecita Para guardar el partido y curarnos Y bueno chicos Aquí tenéis La última piedra ya En esta zona La caverna cristalina Y nada, vamos a investigar Todo esto, vamos a intentar Contar todos los tesoros como siempre Como hicimos la última vez Y como siempre Espero que os esté gustando Espero que os esté Molando mucho el juego Como a mí Y por favor Ya sabéis Lo que siempre os pido Os vuelvo a pedir Like Y suscribiros Si es la primera vez que estáis por aquí Si sois ya Suscriptores Y os está gustando Suscribiros Y comentar el vídeo Por favor Que nos hacéis un favor enorme Así que muchas gracias Que tengáis un buen día Como siempre Y hasta pronto Hasta el próximo gameplay Adiós